Sacaba el Chiqui Pérez, la pelota había rebotado en Garnier En última instancia pegó el hombre del Belgrano al lateral para Quilmel Lo hizo Garnier, Garnier que busca Cauterucho, ya viene que Martín ¡Qué fuerte que es! ¡Medir el área! ¡Es el primero de Quilmel! ¡Empigado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Quilmel Martín Cauterucho! Una vivada de Garnier que sacó rápido el lateral Y ahí estaba el uruguayo, enmarañado, potente y también veloz Para pelear contra todo, para meterse en el área Para pegarle con la parte externa del pie derecho Ante la salida de Olave que en esta no pudo hacer nada ante el delantero uruguayo Y en 17 minutos, el segundo tiempo hace estallar el centenario Después de varias fechas, desde la segunda que no convertía Y por eso, un demoniado grito ante la gente Para poner al cervecero en ventaja lo hizo El de la camiseta número 7 A los 17, el oriundo de Montevideo Quilmes 1, Belgrano 0, Martín Cauterucho el nombre del gol La vivada de Garnier encontró Eco en una gran jugada de Cauterucho Es cierto, por momentos trabada, por momentos disputada Una topadora el uruguayo Trabó, luchó, se llevó por delante los defensores cordobeses Y cuando quedó cara a cara limpia, esta vez con Olave Nada de la masita como en aquella otra oportunidad Esta vez, zapatazo fuerte de arriba para romper el arco Gana Quilmes, y es merecido Cuarto gol de Cauterucho en el campeonato Noveno en primera división En la producción periodística ya se viene Ascenso País Ya se vienen Zapón y Díaz Para un partidazo como el que van a sostener Independiente Riedavia y Gimnasia El pelotazo largo de Quiroga Va a salir trípode y rechazaba primero Carly El rebote le queda a Farrell Le pegó como viene, ¡Bolazo! ¡Gol! De Belgrano, de Córdoba, Guillermo Farré Un rebote en la defensa de Quilmes Que había rechazado corto Y ahí la agarró como venía de aire, de bolía Con el peine del pie derecho Para que la pelota maneje una hipérbole perfecto En la atmósfera quilmenia, en la oscuridad se confunde Esa pelota blanca entrando por la noche del arco de Trípode Y apenas un par de minutos después, a los 22 Precisamente 5 minutos después de la apertura del marcador Con un golazo impresionante Farré pone las cosas en tablas Lo hizo el de la camiseta número 5, el oriundo de Colón En la provincia de Buenos Aires Belgrano 1, Quilmes 1, Guillermo Farré el nombre del gol Es cierto, el rechazo fue medio corto Lo que nadie se imaginaba es que Farré de primera Iba a sacar tremendo zapatazo Que cayó a las espaldas de un trípode Que no lo podía creer Golazo de Belgrano de Córdoba Duró poca la alegría Aquí en el Estadio Cervecero Primer gol de Farré en el campeonato Cuarto en primera división